Vamos a dar la bienvenida entonces a Jesser Izaguirre Ojeda, director provincial del sector. Bien, buenas tardes Salay, buenas tardes a nuestro querido pueblo. Gracias por la oportunidad de intercambiar con todos. A ver, para entrar en contexto, estamos en una provincia que tiene más de 288 mil viviendas y tenemos más de 43 mil viviendas evaluadas en mal estado técnico. Estas viviendas son, por supuesto, las más vulnerables y fueron las que más sufrieron entonces los embates de las intensas lluvias en los recientes días. Nosotros, la información que voy a brindar, no es un trabajo todavía concluido. Todavía nos faltan varias comunidades por cerrar el levantamiento que estamos ejecutando los técnicos evaluadores en el terreno, teniendo en cuenta que todavía en el municipio de Llara falta más de 200 viviendas que hay que visitar, teniendo en cuenta por las inundaciones que sufrieron muy severas. Hablamos, Alain, de más de 184 afectaciones en la provincia, ya clasificadas hoy, del total de los reportes que se hicieron por los centros de dirección. Estamos hablando de 41 derrumbes totales en toda la provincia, 113 derrumbes parciales, nada de desconsiderable, 14 afectaciones de techos totales, 15 techos parciales fueron afectados también en toda la provincia. Ahora bien, hay otras afectaciones que también estamos levantando y reconociendo, que son afectaciones menores, pero bueno, también las estamos trabajando para que estas personas reciban también los beneficios de la entrega de recursos que nosotros podamos hacer. Son alrededor de 449, el municipio más afectado en este evento, Manzanillo, con respecto a las afectaciones menores. Y del total de afectaciones que sufrió ya la provincia en el fondo habitacional, los municipios que más se ven afectados son los municipios de Jiguaní, bueno, las evidencias ahí se mostraron en las imágenes, y el municipio de Manzanillo. Y ahora, hoy reporta un total de 15 afectaciones, pero bueno, como ya decía, todavía no se ha concluido el levantamiento. Hoy, precisamente a partir de la 1 de la tarde, estamos movilizando técnicos de la Dirección Policial de la Vivienda, de arquitectos de la comunidad de la provincia, también de la empresa de materiales de la construcción. Y alrededor de 15 compañeros se van a dirigir también al consejo más afectado en Yara para apoyar allá a 10 técnicos que tenemos nosotros en el municipio para concluir con el levantamiento de estas viviendas que fueron afectadas. Existe un nivel de inventario allá en la provincia de cemento, existe un inventario también de láminas de zinc. También tenemos acá un grupo de trabajo presidido por nuestro Ministro de la Construcción, la Directora Nacional de la Vivienda, que gentilmente siempre nos acompaña en todos estos eventos, y las tenemos nosotros acá acompañando en la Dirección Provincial, y se están decidiendo un grupo de recursos que incluso ya vienen en camino. El proceso de recuperación no es como nosotros querramos, urgente, porque es que no siempre es posible, en el menor tiempo posible, concluir las 41 viviendas que están hoy destruidas totalmente, pero ya existe un programa, una estrategia que se está montando hoy en la provincia, pero sí, estas viviendas que tenemos con techos parciales y techos totales, serán las que primero recibirán los recursos y la recuperación, y las viviendas que fueron afectadas, que fueron 119 afectaciones con respecto a las facilidades temporales, que son viviendas que ya estaban afectadas de eventos climatológicos anteriores, fundamentalmente el DENI en el municipio de Pilón, que reporta 114, también recibirán su tratamiento, pero ya un tratamiento de manera más estratégica con respecto a la recuperación que ya tenían anteriormente. O sea, esas viviendas que hoy están afectadas en estas facilidades temporales van a recibir el recurso, pero para las viviendas que ya se estaban construyendo, que son varias ya, tenemos viviendas que están en diferentes etapas constructivas, aun cuando estén o no reconocidas en los planes, existe la voluntad de irles respaldando el recurso para su recuperación total. Bueno, muchas gracias, Jesse.